Gracias por la introducción. Voy a compartir también mi presentación, así que empiezo. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación, bueno, introducción que ha hecho Lucía sobre el TOC. Como comentabais, yo soy psiquiatra infanto-juvenil y voy a centrarme en dar algún pequeño detalle de cómo se presenta el TOC en la infancia, cuándo preocuparnos, cuándo no preocuparnos, cómo tratarlo y cómo poder ayudar al final a que más niños y adolescentes controlen los síntomas y tengan una vida lo más normalizada posible. Para empezar, me he puesto la imagen esta de empezar la casa por el tejado porque ya empiezo avanzando las conclusiones de mi presentación, que son, uno, el TOC infantil existe, dos, para la mayoría de niños y niñas, adolescentes, los tratamientos actuales ya son eficaces y que la prioridad para mí y para el equipo con el que trabajo es cómo hacer que estos tratamientos que ya tenemos y que sabemos que funcionan lleguen a más niños y niñas y adolescentes. Entonces, como comentaba ahora Lucía, el TOC tiene dos momentos en la vida en que es más probable que aparezca, que se inicie, el primer pico es alrededor de los 13 años y el segundo pico hacia los 25. Sabéis que los psiquiatras infantos juveniles atendemos a pacientes entre los 6 y los 18, con lo cual nosotros seríamos los encargados de atender a las personas que inician el TOC en este primer pico de aparición de síntomas. La pregunta es si el TOC aparece al inicio de la adolescencia, ¿por qué la mayoría de personas no saben que el TOC puede presentarse en los niños? Yo os diría de que uno de los motivos es porque muchas veces confundimos algunos síntomas TOC, como decía Lucía, son normales en la población general, que todos, todas podemos tener y que los niños, sobre todo hacia los 4 o 5 años, pueden presentar y el TOC. Es importante diferenciar y no confundir qué son síntomas de TOC de que es tener un TOC. Entonces, he puesto estas fotos para recordar que, como decía ahora Lucía, la diferencia principal es la vivencia de estos síntomas. En la primera foto no vemos la cara, pero vemos un niño pequeñito, parece un momento de juego alineando juguetes, que podría parecer una conducta compulsiva de orden. En la segunda foto vemos un niño que está desesperado y parece que llora, que no se lo está pasando bien. Pues esta es la diferencia principal, de que el síntoma puede ser muy parecido, alguien puede presentar una conducta de orden, pero el cómo se vive, si es complacer o si es desde los nervios y la ansiedad y el malestar, es lo que nos permite diferenciar qué es normal y qué no es normal y por lo que tenemos que pedir ayuda. Después diría, volviendo a esta pregunta que os hacía de por qué no detectamos más el TOC en la infancia, aparte de esta primera confusión entre síntomas TOC y TOC, diría que en general también hay como una visión muy pasiva o una actitud muy pasiva en relación a los niños. Y muchas veces habremos escuchado aquellas frases de, bueno, es niño, ya se le pasará, ya se le pasará, esto pasa con muchas cosas, ¿no? Con los tics, con los síntomas de TOC. Pues importante el pensar que he puesto pues esta foto, ¿no? Que presento ahora, de que el tiempo no lo cura todo, ¿no? Como decía Lucía, si no intervenimos el TOC no mejora, con lo cual no pensemos en solo esperar y actuemos. ¿Y actuemos por qué? Pues porque el tiempo de enfermedad sin tratar, ¿vale? Que en inglés recibe este nombre de DUI, ¿no? Duration Untreated Illness, ¿no? Eso, pues el tiempo desde que se inician los síntomas hasta que se empieza el tratamiento, se ha visto que en el TOC es muy largo, ¿vale? La media de 7 años, con lo cual si los síntomas empiezan a los 13 más 7, ya nos estamos plantando al inicio de la edad adulta, es muy larga y después se ha visto que este periodo de tiempo sin tratar empeora la eficacia de los tratamientos que tenemos, ¿vale? He puesto aquí referencias que si alguien está interesado en la parte más científica, después podemos comentar. Entonces, importante, como decíamos, detectar, bueno, saber que existe, detectar a tiempo y tratar también a tiempo. ¿Cómo tratar? Pues como comentaba ahora Lucía, con terapia cognitivo-conductual, el tipo de exposición y prevención de respuesta que explicaba ella ahora, ¿no? Y en el TOC grave, en niños también y adolescentes, pues la misma terapia y la posibilidad de combinarla con medicación. Estos tratamientos, bien hechos, combinados si es necesario, son eficaces y hay estudios bastante, bueno, recientes, que señalan que la tasa de respuesta a estos tratamientos es, he puesto, superior al 75%. En el estudio en concreto hablaban de un 85% de respuesta, con lo cual 3 de cada 4 niños o adolescentes con TOC responden positivamente a los tratamientos que ya tenemos, que es una buena noticia, ¿no? Porque hay otras enfermedades médicas, otros trastornos en los que el problema es que no existen tratamientos eficaces, con lo cual, vale, tenemos tratamientos eficaces. ¿Cuál es el problema? Según nuestro punto de vista, es cómo accedemos a estos tratamientos, ¿no? Yo he puesto esta diapositiva de expectativa-realidad porque, bueno, pues cuando atendemos a familias, bueno, pues la mayoría de ellas nos explican el proceso larguísimo, ¿no? El periplo que han tenido que sufrir hasta llegar a un profesional que sepa que es el TOC y que tenga, pues, la formación para poder tratarlo. En este artículo, ¿vale?, que, bueno, se hizo en Estados Unidos el año pasado, se recogían cuáles son los problemas que tienen las familias para poder acceder a esta terapia de exposición y prevención de respuesta. Es de Estados Unidos que nos puede parecer, pues, el país más puntero a nivel mundial y veréis, ¿no?, que las quejas son muy parecidas a las de nuestro país. Vemos esta primera, ¿no?, que comenta, pues, que era complicado de compaginar, ¿no?, para todos los miembros de la casa, que los, pues, los, bueno, que los padres tendrían, tenían que perder trabajo, los niños tenían que perder horas de cole, hermanos incluso, pues, tienen que acompañar porque no hay manera de organizar sino a la familia, ¿no?, también hablan ellos en Estados Unidos de que hay pocos profesionales formados en terapia de exposición y prevención de respuesta. Con lo cual, y para ir acabando mi presentación, algo que nos preocupa mucho desde el hospital en el que trabajo, el Hospital Clinic, es cómo podemos hacer que eso, que estos tratamientos que funcionan sean más accesibles a las familias. Una primera propuesta, ¿no?, que hicimos fue la de formar, la de intentar hacer un curso que era gratuito para todos los profesionales de la red de salud mental catalana para intentar revisar, pues, las bases de la terapia de exposición y prevención de respuesta, poder plantear dudas que tengan, pues, los profesionales que atienden a los niños con TOC. Bueno, la experiencia fue positiva, ahora necesitaríamos saber un poco si, bueno, pues, esta formación que hicimos está siendo útil o no a los profesionales que asistieron. Y otra propuesta, ¿no?, otras propuestas que tenemos desde el hospital es la de intentar valorar otros formatos de terapia de exposición y prevención de respuesta que sean más cómodos para las familias, ¿no? Y en este sentido hay, sobre todo, dos propuestas. Una sería la de hacer el tratamiento intensivo, ¿en qué consiste? Básicamente en condensar todas las horas de terapia en un mes, así como a veces hacemos, ¿no?, intensivos de inglés en verano, pues, plantear que la terapia de exposición y prevención de respuesta se pueda hacer también de forma intensiva en un mes. Esta propuesta, veis que, bueno, que no es nueva, ¿eh?, que la primera vez que se propuso fue ya hace casi 20 años y se ha visto que es eficaz, con lo cual, bueno, pues, es una opción. Hay familias que les resulta más útil poder condensar el tratamiento, pues, en un momento del año en que tienen, pues, más flexibilidad o incluso para padres poderse coger o pedir, ¿no?, permisos laborales durante un tiempo acotado en el tiempo. Bueno, una opción a tener en cuenta. La otra es la de ofrecer un tratamiento online. Cuando se habla de tratamiento online hay que distinguir lo que sería hacer una terapia con un terapeuta, con un psicólogo a través de videollamada, ¿vale?, que esto, bueno, pues, es bastante parecido a lo que se hace cuando las familias acuden a los despachos, ¿no?, y otra versión sería la de tener una aplicación en la que existen diferentes módulos para que el paciente y la familia se vaya formando en el TOC y después también pueda ir, pues, siguiendo como unas recomendaciones para hacer la terapia de exposición y prevención de respuesta. Pero sería el online a través de la aplicación. Bueno, comentar, ¿vale?, no sé si alguno de vosotros participó, pero que aquí en el hospital hace ya, pues, tres años hicimos un proyecto de tratamiento intensivo para TOC que ya finalizó y que estamos en fase de, bueno, de análisis y de publicación de resultados y estamos en el proceso de iniciación, de iniciar un proyecto de tratamiento también online para TOC. Para acabar y recuperando la primera diapositiva, ¿no?, esto que dicen los ingleses de mensajes para llevarse a casa, ¿no?, que el TOC infantil existe, son muy simples, muy concretos, pero que, bueno, pues, son muy importantes. El TOC infantil existe, ¿no?, no miremos hacia otro lado, no dejemos pasar el tiempo, detectémoslo, actuemos, los tratamientos que tenemos ya son eficaces, ¿vale?, y sobre todo pensemos entre todos cómo hacer que estos tratamientos sean más accesibles.